La Comisión Federal de Electricidad decidió suspender el suministro de energía eléctrica a la Presidencia Municipal de Ocozocuautla, por un adeudo que tiene la actual Administración. Sin embargo, por órdenes del alcalde Alfonso Estrada Pérez, trabajadores del umbrado público pusieron deablitos en el edificio de Palacio. Desde el pasado viernes no contaban con el servicio de energía eléctrica, por lo que el Edil analizó la opción de transferir algunas oficinas al Auditorio Municipal para que pudieran continuar con sus funciones, aunque afirmó que el día lunes se determinaría lo que iba a pasar. Al interior del Ayuntamiento el lunes por la tarde conectaron el suministro de manera ilegal para que el área de la Secretaría Municipal pudiera tener energía eléctrica y así seguir despachando. Y este martes trabajadores del área de alumbrado público comenzaron la reconexión de energía basado en los llamados diablitos, es decir, colgándose de los cables para poder tener luz sin pagarla, situación que podría traerles una multa por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Con información de Bruno Hernández, Diario de Chiapas Televisión.